Hola, bienvenidos amigos, ¿qué tal? Hoy te voy a enseñar a cómo puedes tener este fondo desenfocado que es muy fácil de hacer o si quisieras tener como un fondo de atrás, una playa poner un video de Star Wars o estar en el cielo te voy a enseñar todo lo que necesitas hacer y vas a utilizar la aplicación KineMaster y además te voy a enseñar cómo no tener la marca de agua con la aplicación de KineMaster Ahora, vas a descargarte una foto de Google o de Safari de donde sea y lo vas a editar esta foto en PixArt para que tenga el efecto vozoso una vez teniendo esa foto vozosa lo vamos a utilizar para utilizar como un fondo de desenfoque cuando grabemos el segundo paso es de que necesitas tener una pantalla verde o una tela verde como esta ya que esto sirve para que podamos eliminar este fondo verde que estamos grabando ahorita mismo y empezar a unir de nosotros en el video con la foto que hemos descargado y hemos editado con el efecto vozoso hago una aclaración de que no trabajo para KineMaster ni Pixar tampoco me están pagando si no subo este video tan solo por contenido y donde puedas orientarte y saber cómo hacer estos videos de desenfoque si es en el caso de abrir tu propio canal de YouTube o si es para hacer videos de webinars o para lo que no sé qué me puedo esperar que puedes hacer grandes cosas con esta pantalla verde y los desenfoques hasta incluso para videos de TikTok entramos en la aplicación de KineMaster hacemos clic en crear nuevo y nos vamos a ir a la parte de abajo donde dice 2.35 2.1 hacemos en siguiente debemos hacer este tamaño para eliminar el fondo o el logo de KineMaster recortando el video ahora nos vamos a ir a galería vamos a escoger la foto que hemos editado que se vea vozosa lo introducimos y ahora para que se vea mucho más mejor nos vamos a ir donde dice paneo y zoom paneo y zoom y luego vamos a editar donde se vea la foto vozosa en un estado donde no choque la foto con el logo de KineMaster porque no queremos que esté nuestro fondo con ese logo y cuando queramos recortarlo no se recorte bien lo podemos aumentar para que se vea mucho más mejor y ahora se ve mejor todavía ahora después de esto vamos a introducir la imagen perdón el video que hemos grabado con la pantalla verde en este caso voy a utilizar como ejemplo el que he utilizado para grabar este video después de eso nos vamos a ir abajo donde lo podemos dividir en el cabezal algunas partes del video donde nos sirve digamos la grabación pero ahora nos vamos a ir donde dice abajito nos vamos a ir abajo para que podamos eliminar el fondo verde donde dice clave de color lo vamos a habilitar eso y donde ves esos 28 y 49 lo vamos a mover para que podamos editar y bozar algunas partes de color verde como ves ahorita ves donde estoy yo al lado derecho había color verde de la tela eso tenemos que eliminar una vez eliminado todo eso lo vamos a ajustar a la manera que queremos sin que esté el video sobre encima o dentro del logo de la aplicación lo mejoramos lo ponemos en una posición buena y lo podemos grabar espera perdón le voy a poner play excelente ahora si es como se ve el video el fondo de atrás y yo estoy grabando pero no se ve la tela verde esto mayormente se utiliza esta tela verde en las televisiones donde las chicas empiezan a pronosticar el tiempo en la pantalla verde y nosotros tan solo vemos el mapa del país y donde están empezando a hablar ahora si te ves muy oscuro lo puedes poner un filtro y lo puedes aumentar o reducir así como lo estoy haciendo ahorita misma y ahí está como queda se ve mucho más mejor me veo un poco más clarito y no oscuro excelente si te gustó el video me puedes ayudar muchísimo dándole like a este video y si quieres recibir más contenido como este te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones cuando suba un nuevo video te invito también de que me sigas en las redes sociales donde también subo tips fotos contenido subo videos de como editar fotos para tus publicaciones en instagram como editar videos para tiktok entre otros te invito a que me sigas y además espero que te sirva muchísimo este video con un comentario ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.